La Comisión Nicaragüense de Ayuda al Niño con Cáncer, CONANCA, junto a sus organizadores realizaron según sus planes, un ablatón con el que se pretendía recaudar una buena suma de dinero en ayuda de quienes padecen de la mortal enfermedad del cáncer. Por lo que hace unos días se recaudó en esta ciudad de Granada la suma de 35.934 córdobas con 80 centavos, donativo que beneficiará a los más de 1.650 pacientes que son atendidos en el Hospital Manuel de Jesús Rivera, la mascota. Queremos que siempre todo sea transparente, debido a la transparencia del asunto. Pero ahí todo salió bien, se recaudó, la alcaldía aportó, el Yoki aportó, no hubo presencia de las empresas privadas, de Chamorro, de Moniza, de los hoteles, ningún hotel hizo presencia. La participación en ese aspecto fue muy triste porque se supone que cada empresa tiene su parte social y como parte social es apoyar a los niños con cáncer, todas las enfermedades no se hicieron presentes a hacer ningún donativo. Esta organización que nació hace 20 años realizó con muchas dificultades este séptimo ablatón, iniciativa que se desarrolló en la Gran Sultana para aportar a la atención hospitalaria que se les suministrará sin lugar a duda a los 136 niños y niñas de este departamento de Granada, a quienes se les ha diagnosticado el terrible mal. La recaudación sigue todo el año porque como te digo, todos los días llegan pacientitos a la mascota a recibir tratamiento de quimioterapia, no solamente este día. Entonces esperamos seguir con la recaudación, van a estar alcancías en algunos bancos, en algunas farmacias. Todos los días aparece un paciente nuevo, positivo, de que tiene cáncer y hay que buscar cómo ayudarle, hay que costear la quimioterapia y Conanca tiene que estar luchando todos los días, Conanca golpea puertas para poder recibir ese apoyo que tanto necesitan los niños. Según las estadísticas de esta organización sin fines de lucro, cada año hay más casos nuevos, pero la solidaridad de los granadinos que han realizado su aporte ha ayudado a que estos reciban prontamente una atención integral y según dicen sus organizadores de alta calidad, permitiéndoles la recuperación de su salud, salvándoles la vida. Pero diario, como te digo, se atienden de 50 a 60 niños a recibir su quimioterapia en el hospital La Mascota y diario tenemos que estar buscando cómo ayudar, cómo solucionar por medio de Conanca, del hospital, para poder ayudar a los niños. En tanto, hay que recordar que son 12 señales de alarma de la leucemia y el cáncer infantil. Entre ellas está la fiebre prolongada por una semana de duración, crecimiento rápido del abdomen, dolor persistente en los huesos y sudoración abundante sin aparente causa, crecimiento tumoral de los ganglios, moretones o sangre en la nariz en sillas y heces, así como la aparición de manchas blancas en los ojos, dolor de cabeza, vómitos que duran varios días, entre otros. Estamos dando cobertura al evento que está realizando Conanca, la teleblatón, la colecta que tienen para, no sé si se presenta algún tipo de incidente, ya sea que una persona de la que está colectándose de mayo, no sé si sea algún tipo de, otro tipo de incidente, estamos aquí para acompañar a la actividad. Gracias al aporte de los granadinos se podrá atender a estos pacientes de escasos recursos que luchan contra estos distintos tipos de cáncer, entre el cáncer del riñón, leucemia y ojos, pues el costo del tratamiento de quimioterapia por niño oscila entre los 3.500 y 4.000 dólares, por lo cual se hacía necesario su apoyo. Pero nos decepciona un poco, nos decepciona porque siendo una ciudad turística, habiendo tantos hoteles, habiendo empresas privadas que no se hayan hecho presentes, que no hayan dicho aquí estamos. Le agradecemos al Jockey Club que fueron los primeros que nos dieron, ellos nos dieron un cheque de 5.000 Córdoba, la compañera alcaldesa nos aportó 5.000 Córdoba, pero fueron las dos, digamos los funcionarios, la alcaldía que es de nuestra ciudad y el Jockey fueron los únicos que nos aportaron así, lamentablemente. Pero yo sé que tal vez más adelante ellos van a decir, no fuimos porque estaba lloviendo, pero al día siguiente aquí estábamos directamente en la oficina de Conancamanagua y vamos a aportar. Desde Granada, para Crónica TN8, Claudia María Chávez.